¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Bueno, para aclarar un poquito las cosas, la semana pasada no subí video porque al parecer me dio un malestar estomacal y estuve vomitando mucha mierda. Está horrible, está horrible. Pero tengo las pruebas en un video, así que vamos a ver qué fue lo que me provocó. Adelante. Oye, entonces ya has escuchado a Maluma, ¿verdad? ¡Bum! Así es chicos, tuve una muy rara y fea enfermedad respecto a cuando escuchaba algo del reggaetón. Y fue horrible, en serio. Vomité bastante, pero es asqueroso. Así que cuídate el reggaetón, recuerda. El reggaetón no es tu amiga, solo trae maldad y... Ok, no. Dejando las estupideces, por un lado, vamos a lo que vamos. Las modas. ¿Qué son las modas? Es como la relación de Brad Pitt y Angelina Jolie. No duran para siempre. De por sí, no entiendo la moda, pero esto... ¿Qué es esto? Esta debe ser una de las vestimentas más absurdas después de los wax. ¿Qué he visto en mi vida y que pueden existir hoy en día? Es que, en serio, me da mucha risa porque si tuviera una novia y ella tuviera uno de estos vestidos, manteles, no sé qué madre es, la verdad, un camisón. Sería algo así. Amor, ¿ya estás lista? Sí, ya. Pero, ¿cómo se ha otra respuesta en la pijama? Oh, no, es que esto es lo de hoy, es la última moda. Está súper cool. Oh, no sabía que la nueva moda era usar ropa de abuela. Es que, en serio, no lo entiendo. Hay gente que dice que esto se ve súper cool y que es la última moda y se ve bien. Pero es una mierda. Es una mierda y no se ve cool. No se ve nada cool. No es nada cool. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Definitivamente en el mundo tenemos muy buena ropa. Y luego están mierdas como esta. Así es. El siguiente del que pienso hablarles es sobre el dab. Y los que están en contra de él simplemente cansan. Porque conozco mucha gente y he visto muchos usuarios en Facebook y en Twitter y hasta en Instagram. Que lo hacen a cada rato. Y lo hacen por puras pendejadas. Por puras pendejadas. Y hay unos que lo hacen por... ¿Por qué sí? Oye, ¿te gusta esta canción? Viejo, sacaste cero en un examen. ¡Cabrón, tu abuela se ha muerto! Esta es una moda vieja, pero me suda un huevo. Es mi canal, así que. Y es sobre esas personas que decían. Ay, sí, yo quiero una relación como Harley Quinn y el Joker. Ay, sí, son tan amorosos los dos. También estaban las chicas que decían que eran como Harley Quinn. No, no inseguras y únicas. Muy pendejas, claro. Les voy a leer un poquito respecto a eso. El amor compartido por Joker y Harley Quinn define el tipo de relaciones que muchas parejas quisieran tener. Entre tanta locura nos quedamos impactados por el tipo de amor que estos dos personajes de la película comparten. Esta relación loca y hasta irracional es como en realidad se supone que debería ser el amor. Es la clase de amor que me gustaría tener. Es el tipo de amor que busco. En serio, ¿es el tipo de amor que buscan? ¿Un amor que les pegue, los maltraten y los manipulen psicológicamente? Vamos, lean un cómic y si no pueden, por eso está Google. Google lo tiene todo. Mira qué guapo. Ni me gusta Pokémon. Pokémon Go. Sí, aunque no me guste Pokémon, voy a hablarlo porque no estoy en contra del juego. No, el juego es genial. Para mí es genial. No lo he jugado, pero supongo que es genial. Siento que hay muchas personas que lo juegan por... por moda. Lo juegan porque... Ay, sí, así voy a ser más popular y voy a tener más amigos. Y es que es cierto, esto pasa hasta con las series. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy fan de The Walking Dead. Sí, esa serie de zombies que es magnífica. Pero sé de gente que la mira por... por moda. Porque se les nota cuando hablan sobre eso. Se les nota los pendejísimos que se escuchan al hablar de The Walking Dead. O sea, no saben mucho. En The Walking Dead hay muchos episodios de relleno. Sí, tienen muchos episodios de relleno, lo sé. Y les aseguro que las personas que lo ven solo por moda y solo por decir... Ay, sí, yo veo The Walking Dead. De seguro ni aguantaron a ver los episodios de relleno que hay. Porque hay unos episodios de relleno que sí aburren. Sí, sí aburren, no les voy a mentir. Pero los he visto porque me gustan. Porque me gustan de verdad. Pero como les digo, hay personas que lo ven por moda. Al igual que Pokémon GO, lo juegan por moda. Porque es lo de hoy. Creo que hay muchas cosas que las personas hacen solo por moda. Por querer encajar con otras personas. Por querer encajar a un grupo de personas. Y no está bien, no está bien. Claro, si empezaste a usar algo, o empezaste a ver algo, o a jugar algo. Porque te gusta. Grande. Pero si solo es por querer encajar en una sociedad. Das lástima. Das lástima realmente. El siguiente que pienso hablar es sobre la perforación de oreja. Eso sí es una cosa bien pende... Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? La siguiente moda es hacerse youtuber eso. Y está muy trillado, es muy... Espera, ¿qué? Producción, ¿quién me está jodiendo? ¡No! ¡No! Solo quería decirles que en la parte cuando salía que el tipo sacó un cero, en realidad decía esto y...